¡Vamos a bailar, Saloso! ¡Vamos a bailar y listo! ¡A mi compañero, buenísimo, Rémi! ¡Dale, Saloso! ¡Va a ir a los bonitos, Saloso! ¡Un saludo para... ¡El Che! ¡Viente de él! ¡Vamos a bailar y listo! 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 ¡Vamos a desayunar! ¡Es un malísimo, el Che! Toda la banda de Pará ¡Soludos para la línea! ¡Avante, sí señor, la línea de los 8 bonitos Toda la gente de las ciudades ¡Soludos para la línea de los 8 bonitos! ¡Soludos para la línea de los 8 bonitos! ¡Soludos para la línea de los 8 bonitos! ¡Suscríbete! 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 La segunda persona.